Bueno, quiero comentarles que el Taekwondo Chapaneco está en un mejor momento, ha estado trabajando muy fuerte de manera coordinada con todo el grupo de entrenadores del Estado, de las diferentes zonas del Estado, de la entidad, así como también hemos estado trabajando muy, muy, muy de la mano con las instituciones, tan es así que el cúmulo de esfuerzos de cada una de las instituciones hoy nos permiten ser la mejor asociación en el Estado, en el cual estamos involucrando a cada uno de los atletas de las diferentes instituciones y hoy tenemos medallistas del Instituto Americano de Taekwondo, Taekwondo Oriente Internacional e Instituto Olímpico de Taekwondo. Entonces, sin duda alguna, ese cúmulo de esfuerzos estamos hoy en un buen momento, con un año de éxitos a lo que va del año y no olvidar que se inicia el ciclo, el año 2022, con un atleta en selección nacional que evaluará para el campeonato mundial, que sabemos todos que ella es Cinta Carolina Centeno Durán, y así como también tenemos a nuestro seleccionado nacional infantil, Evan Mendoza Pérez, así como también nuestra atleta Sofía Ramírez, quien es atleta del municipio de Frontera Comalapa, y que ellos están considerados tentativamente para participar en un próximo campeonato mundial a desarrollarse en el mes de noviembre. Entonces, además de estos eventos importantes que se ganaron en los selectivos nacionales en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se ganó, además, en Tijuana, Baja California, tres medallas muy importantes en el sector juvenil, con Héctor Escobar Hernández, Daniela Emírez Moreno Toledo, y Emiliano Torres Rodríguez. Esas medallas son de suma importancia para el taekwondo chepaneco, y ahora en los Juegos Conade, esos mismos atletas, de otra manera, nos permitieron poder llegar a tener al taekwondo en un muy buen nivel, obtuvimos nueve medallas como delegación chepaneca, como asociación chepaneca, de las once que consiguió la entidad. Eso habla del trabajo. Sabemos que no fue fácil, porque todo el mundo se prepara. Sin embargo, el trabajo en conjunto rindió frutos. Hoy tenemos medallistas en formas, que tenía ya algunos eventos nacionales de Juegos Conade, que no teníamos participación. Hoy regresamos con dos medallas. Eso habla del trabajo en conjunto que se está haciendo con los entrenadores. Y en todas las demás categorías tuvimos medallistas, tuvimos medallistas en la categoría cadetes, tuvimos medallistas en la categoría juvenil, así como también medallistas en la categoría sub-20. Hablamos de una continuidad de trabajo, que hoy nos permite en el taekwondo nacional poder seguir figurando con una cantidad importante de medallistas. para que ese equipo empiece a trabajar de cara a lo que va a ser el ciclo 2022 y también, además de todo, tener un proyecto de trabajo sólido que nos permita tener la garantía de tener una selección estatal más reforzada para el siguiente año, para las diferentes competencias nacionales. Se va a Aguascalientes a un G10, que da 100 puntos de ranking y que son preselectivos en la categoría cadetes, preselectivo en la categoría juvenil, preselectivo en la categoría sub-20, así como también selectivo para la selección de adultos que se prepara para el campeonato mundial. Y de ahí la importancia de muchos eventos que se vienen para el taekwondo chiapaneco, en donde buscaremos figurar como otros años. Sin duda alguna, un trabajo conjunto que hemos logrado hacer con los maestros, unificar criterios y que hoy nos mantienen con una fortaleza, pero que eso ha sido gracias al trabajo de cada uno de los maestros. En las diferentes partes, desde la zona costa, con la gente del profesor Arnoldo, Victorio Sandoval, Jonathan Victoria, mi vocal y maestro Cristian Girón, en Ruizla, así como mi gente en San Cristóbal de las Casas, el maestro Fernando, Oscar López Roblero y todo el cuerpo de entrenadores de aquí, de Tuxtla, de las diferentes instituciones, comandadas por el profesor Freddy Mayorga Álvarez, en conjunto con el maestro Alan López. Entonces, coordinando todos los esfuerzos, hoy precisamente tenemos un equipo de nivel y un equipo muy unido.